Hola hola mis amigos saludos bienvenidos al salón de guitarra hoy vamos a aprender el acorde re menor así que vamos a comenzar antes de comenzar con la explicación voy a repasarles unos conceptos básicos que es importante que tengan claros son los siguientes nombres de los dedos de la mano izquierda dedo 1 dedo 2 dedo 3 dedo 4 nombres de las cuerdas de la guitarra ok la más finita es la cuerda 1 seguimos subiendo cuerda 2 cuerda 3 cuerda 4 cuerda 5 y cuerda 6 es la más gruesa muy bien y los trastes son estas barras de metal este es el traste 1 traste 2 y traste 3 ok fui un poco rápido en la explicación de esos conceptos porque ya en nuestra página de youtube tenemos dos vídeos en donde les explicamos con lujo de detalle los trastes y los nombres de los dedos tanto para mano izquierda como para mano derecha ok así que si tiene duda con eso puede pasar a esos vídeos de lo contrario pues vamos entonces a comenzar ahora con la explicación de re menor vamos a buscar nuestro segundo dedo este que tenemos aquí vamos a colocarlo en la cuerda 3 traste 2 cuerda 3 traste 2 justo aquí próximo dedo 1 vamos a colocar y ahí tenemos la posición de re menor recuerde que los dedos tienen que ir de punta no los puede acostar importante que los ponga de punta la cuerda 4 se toca al aire quiere decir que se ejecuta se toca con su mano derecha pero con la izquierda no se pisa ok así que esta cuerda 4 si va a sonar las que no suenan son las 5 y las 6 esas cuerdas evite tocarla ok vamos entonces a la ejecución del acorde para el rasqueo vamos a hacer un pequeño movimiento en el brazo en la muñeca y abrir los dedos todo al mismo tiempo de manera más delicada o relajada así un poco el brazo un poco la muñeca y un poco los dedos a partir de la cuerda 4 preferiblemente evite a toda costa tocar las 5 y las 6 o sea va a tocar cuando la mano baje usted evite abrir los dedos para que no toque las 5 y las 6 y los va abriendo ya cuando llegue a las 4 si tocó las 5 sin querer no importa mucho pero trate de no tocarla y asegúrese de que la 1 cuerda 2 y cuerda 3 si suenen entonces usted se va a memorizar la posición de ese acorde lo va a tocar 4 veces va a quitar los dedos y vuelve y los pone para aquellas personas que prefieran tocar con el pic usted lo va a agarrar entre medio o lo va a agarrar con su pulgar y su índice que quede de lado no puede agarrar lo que quede de frente a la uña tiene que quedar de lado lo va a agarrar flexible que él tenga un poco de juego o sea que se mueva y de la misma manera va a tocar quitar desde la cuerda 4 hacia abajo toca 4 veces quita el acorde lo vuelve a poner recuerde a partir de la cuerda 4 quita el acorde lo vuelve a poner recuerde que el acorde de re menor se identifica con una letra d que significa re y una m que significa menor así que re menor se escribe d m para aquellas personas que prefieren aprender el acorde observando este diagrama es bueno que también sepan hacerlo porque la mayor parte de los libros de guitarra les van a mostrar este diagrama para explicarle los acordes como les dije re menor se identifica con la letra d y la m aquí tenemos la cuerda 6 que no se toca por eso tiene una x arriba cuerda 5 que tampoco se toca por eso tiene una x cuerda 4 que si se toca por eso tiene un círculo afuera porque es al aire además de que este círculo es doble porque también es la raíz la cuerda 4 al aire es la raíz de este acorde quiere decir que esa es la primera nota que la primera cuerda que usted debe tocar es la cuerda 4 cuerda 3 lleva el dedo 2 en el traste 2 cuerda 2 lleva el dedo 3 en el traste 3 y la cuerda 1 lleva el dedo 1 en el traste 1 y ahí mis amigos tienen ustedes el re menor bien mis amigos y ahí entonces tienen la explicación del re menor espero que hayan aprendido que hayan disfrutado siga practicando mucho siga viendo todos los vídeos que tenemos en nuestra página y suscríbase para que no se pierda ninguno de los vídeos nuevos ok así que gracias por su visita al salón de guitarra y será hasta la próxima bye bye